¿Qué es eso, vieja arriba? Todo a su tiempo. Vale. Voy a girar esto. La mano se mueve. Sé más concreta. Mano derecha. Más baja. Mano derecha. Tal vez sea porque esta estatua es enorme. Pero no había visto que Shiva tiene una cobra rey por collar. Es Basuki. Un rey de las Nagas. Entidades que adoptan la forma de cobra rey. Muestra su control sobre el miedo y la muerte. Las cobras siempre han sido mi serpiente favorita. Yo creo que no tengo serpiente favorita. Vale. ¿Y ahora qué? Pues tiene que haber algo más. Solo hay que descubrir el qué. No se puede ver. Puede ver. Puede ver. Ah, y ahora qué? Ahora si va. Puede ver. ¡Suscríbete! Hay asideros al otro lado de esas ventanas. Guay. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hay otra manivela ahí delante! ¡Ah! 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 ¿Eso lo haces tú? ¡No! ¡Ah! ¡La estatuas ha cobrado vida! ¡Ja! ¡Ya me parecía! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Buena idea! ¿Por qué poquito? Casi me quedo sin pantalones. Vaya, desde aquí se ve mi casa. ¿Por qué? ¡No, no! ¡No! 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 Pues muy bien. ¿Vamos allá? ¿Qué sorpresa verte aquí? ¡No! 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 eso suena bien! Sí... ¡El ojo del Siba! La luz brilla sobre esa estatua de ahí enfrente Supongo que no hemos acabado Cuando los Hoysala quieren proteger algo, no se andan con chiquitas Vamos ¿Y qué es todo esto? Ah, allá vamos La cosa que sostiene es un prisma Tenías razón Pues claro ¿Sobre qué? Lo que dijiste en el sitio de las estatuas y las hachas Las cosas siempre vienen de tres en tres Las tres puntas de un tridente, la luz se divide en tres rayos Las tres puntas de un tridente, la luz se divide en tres ¡Suscríbete al canal! 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 Parece correcto. Sí. Ahora, a por las otras dos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Pero menuda caída la vuestra ¿Me teníais preocupado? Venid, os están esperando Vuestro amigo no se rinde, por mucho que intente convencerlo ¡Sam! ¡Joder! ¿Estás aquí? Tío Está bien, pega como una tía ¿He oído bien? Quítame las esposas y te enseño cómo pegan las tías ¿Qué coño hace ella aquí? Me dijiste que buscara ayuda Pero debo reconocer que eres muy ingeniosa Primero me robas el disco Luego haces que tu experto me tenga dando palos de ciego Muy lista Puede que si tengas algo de sangre india Claro El mérito es mío Bueno Acabemos lo empezado Vale, vale Con que nademos en el rostro No me hables Iba a decirte que tienes buen aspecto ¿No ha sido clara? ¿Qué es ese olor? Ah, lo siento No es que haya podido disfrutar de agua y jabón últimamente Dios, de toda la gente a la que podías haber traído Me ha salvado el culo más de una vez ¿Y recuerdas que también intentó matarnos a Nazan y a mí infinidad de veces? Para ser justos Los dos intentasteis lo mismo con ella Sí, pero no hablamos de eso El caso es que en cuanto nos demos la vuelta Nos clavará el puñal Oigo todo lo que dices Lo sé Confío en ella ¿Sabes qué? Vale Supongo que estoy algo molesto Porque nos vamos de aquí sin nada Pero ya estarás acostumbrada, ¿no? Mother Menuda clase Gracias No es momento, niños Y tengo de sobra Calla, que la señal se enfada Tú, date prisa Vaya Qué inquietante Los reyes tienen una prueba final No creo que nos necesites para esto Así que mejor nos vamos No, al contrario Ya sabrás la historia Verás Shiva le dio a Parasurama la poderosa hacha Que golpeó a Ganesh en la cara Y puso de rodillas Al hijo de Shiva Uno de los dioses Más grandes Otra víctima de la guerra Ya, en serio, Chloe Nos va a matar igual Es cierto Pero si te niegas Los verás morir Lentamente Muy bien Chloe, no Vale, veamos qué tenemos Shiba y Parasurama Parasurama y Ganesh ¿Y ahora qué? No intentes ninguna tontería Basta ¡Cobarde! Chloe, no des a esta basura Lo que quiere ¡Silencio! 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 Con esa prueba mi paciencia. 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 Un momento. Se está rindiendo. ¡Va a caer! ¡Silencio! Ganés. Menudo obstáculo has puesto en mi camino. ¿Qué estás haciendo? Calla y mira. Se rindió. ¿Estás bien? Sí. No me lo esperaba. La leche. Los tiene cuadrados, ¿eh? No, no lo entiendo. Es una expresión. Es porque eres un retorcido, amigo mío. Ganés dejó que lo golpeara, el hacha. ¡Santeces! Menudo capullo egoísta. Menudo capullo egoísta. Verás, Ganés podría haber vencido a Parashurama sin problema. Pero entonces, el hacha de Shiba se habría... ...debilitado. Ganés se sacrificó por el honor de su padre. Hasta ella lo pillan. Y no tiene ni goza de sangre india. Impresionante, ¿verdad? ¿Te has quedado sin palabras? Puedo decirte dónde meterte eso. Bueno, amigos. Me encantaría mataros yo mismo, pero ofendería a los dioses si es que me habéis traído. Una gran fortuna. Vale, ¿y qué vas a hacer entonces? Vas a inundar la cámara. Te echaré de menos. ¡Venga ya! ¿En serio es necesario? Ya sabéis que las cosas no se destruyen. Solo se purifican y renacen. ¡Péganos un tiro y acabemos ya! Bien. Con el agua en los pulmones tendréis tiempo para pensar en las decisiones que os han traído aquí. Puede que en la próxima vida lo hagáis mejor. Capullo. No sé vosotras, chicas, pero mi cabeza es un mar de remordimientos ahora mismo. Dímelo a mí. Con las ganas que tenía de machacarte otra vez. Eh, oye, que yo tampoco me muero por ahogarme a tu lado, ¿sabes? ¿Podríais dejarlo de una vez? Intento concentrarme. ¿Qué haces? Prepararse es importante. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Mierda! ¡La cerradura! ¡Espera! ¡Me encargo! ¡Vale, me toca! ¡Voy! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¿Eh? ¡Las damos primero! Eh, lo eh, cariño. No es por meterte prisa, pero podrías darte prisa, coño. ¡Dios mío! ¡Anda! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Estáis bien? En remojo. ¡De maravilla! Tengo que dejar de fumar. ¡Abajo! ¿Nos habrá visto? Esperemos que no. ¿De dónde ha sacado Asaf ese trasto? Quizás no era Asaf. Explícate. Hoy hablará Asaf sobre... algo de una venta de armas en el apartadero. Va a vender el colmillo. Así se preserva una cultura. Un momento. Verás... antes... gracias por... Cortesía profesional. Claro. Entonces, ¿amigos? No. No suponía. Si estamos, los interceptaremos antes de que lo vendan. ¿Y el transporte? ¿Qué? No. ¿Qué chulas? Ahí. Vi este tren. Toca parar. Asaf tendrá vigías por toda la zona. Mejor pecar de precavidos. Vale, vale, vale. Y luego perdemos el colmillo. Puedes quedarte atrás si lo prefieres. Solo digo que... Vale, vale, vale. Menos hablar y más andar. ¿Y después de tanto tiempo con Asaf no sacaste nada sobre los compradores? Lo intenté. Lo intenté. Gracias.